hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal aquí la receta de hoy se va a tratar de pollo con salsa de barbecue y les enseño los ingredientes aquí tenemos el pollo que vamos a preparar son 17 piernas de pollo jengibre mantequilla cebolla en polvo vinagre ajo ajo en polvo pimienta azúcar salsa de soya cebolla chile de árbol chile ancho aquí vamos a mezclar todos los ingredientes la cebolla la pimienta y el ajo todo esto lo vamos a revolver ahora vamos a sazonar el pollo con todos los ingredientes ya que lo sazonemos lo que vamos a hacer es freírlo aquí tenemos una olla con agua caliente y vamos a poner los chiles para poderlos que se suavicen para poder el licuado miren los chiles ya están listos los voy a sacar y los voy a poner en la licuadora están bien calientes ahora lo ponemos en la licuadora con mucho cuidado porque están calientes y nos ponemos la cebolla y también un poquito de agua y comenzamos a licuarlo la salsa ya está lista aquí tengo un sartén en la lumbre ahora ponemos la mantequilla para poder freír la salsa ahora colocamos la salsa y los demás ingredientes ahora le voy a agregar el jengibre rallado también el vinagre la salsa de soya y revolvemos ahora le voy a poner el azúcar morena y seguimos revolviendo aquí lo dejamos hasta que herva aquí lo dejamos hasta que herva y freír el pollo nomás lo vamos a sellar por los dos lados para luego ponerle la salsa de barbecue y colocarlo en el horno ahora que ya está sellado lo continuamos sacando miren aquí está ya listo el pollo le ponemos la salsa de barbecue y lo tapamos con aluminio ponemos el pollo en el horno a 350 por una hora ahora ya lo sacamos miren miren como me quedo hoy vamos a servir este fue el resultado del pollo miren como me quedo me quedo muy bueno hice un arrocito blanco para acompañarlo espero que les haya gustado el video si les gustó deben manita arriba no se los olvide suscribirse a mi canal y si dios quiere nos vemos hasta la próxima y que dios los bendiga donde quiera que estén bye bye y y y y y y y